¿Cómo andan mis productores favoritos? ¡Ah! Fernando, querido, ¿cómo andás? ¡Qué bueno saber eso de que somos tus favoritos! ¡Ah! Roque, capocha, son ustedes, pensé que había llamado a mis productores de teléfono. ¡Pifié! Bueno, si querés hablamos más tarde, con cuatro horitas de siesta yo ya estoy como nuevo. Pero viejo, ¿por qué tanto sueño? ¿Otra vez se levantaron a las dos del mediodía? No, Fer, los Juegos Olímpicos nos está matando. Me acuesto tan tarde y me levanto tan temprano que tengo miedo de cruzarme conmigo mismo en la cocina. Bueno, bueno, ya que lo llamé por error, hagamos esta charla un poquito productiva, ¿no? Novedades, información... ¡Preparate! Tenemos la bomba del siglo. ¿Saben cómo me tienen con ese verso de la bomba? Hace un año y medio que me dicen siempre lo mismo y después un chasquibum. Boca tiene todo abrochado con Messi. Listo, ya está, lo dije. Lo presenta la semana que viene. ¿Eh? ¿Cómo? Supongo que como se presenta a todo el mundo. No sé, Messi esto es Boca, mucho gusto. De Boca esto es Messi, ¿qué tal? ¿Messi a Argentina? Nunca me dijeron algo tan inchequeable. Jorge Messi compró una sube la semana pasada y alquiló depto dos ambientes en Pueyrredón y Santa Fe. Y en esa esquina pasa el 152 que te deja en Casa Amarilla. Boca hace más de 300 minutos que no patea el arco. Así que más no le vendría a sumar a Messi. Tiene que ver. Si el plan del ruso no es ponerlo arriba, necesita un marcador de punta izquierdo. Por si selecciona barco. Sí, claro. Y me van a decir que el Kun vuelve independiente. Bueno, Juan, boludeces no. Nosotros somos serios. No fuiste al carajo, Fer. Como Messi. A ver, necesito asimilar la noticia. Boca va a traer al mejor del mundo para que sea suplente de un pibe de 17 años. Y de Fabra, claro. La verdad que me dejan anonadado. ¿No qué? Digo que no puedo creerlo. Pensé que en Boca se puede poner a punto para el Mundial de Qatar. Escaloni lo tiene fresquito a su entera disposición. Para entonces va a tener 18 años. Más pibes que en papel. Eh, ¿de quién hablan? De barco. ¿De quién vamos a estar hablando? Hablando de barco. Cada vez que me llaman ustedes siento que estoy navegando. ¡En el Titanic! ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Se calentó.